Dana Paola, quien personifica a Lucrecia Montesinos Henry en Elite, podría encontrarse en graves problemas. La celebridad sufrió un accidente en México, por lo que algunos fans se preocuparon por su bienestar. De acuerdo a la misma Dana Paola, todo sucedió cuando se encontraba disfrutando de unas bellas vacaciones en Tepozteco. En un principio, la celebridad se encontraba de lo más alegre debido a que estaba compartiendo agradables momentos con sus amigos, hasta que sucedió dicho contratiempo. La actriz dijo que estaba de lo más alegre en Tepoztlán, Morelos, donde justamente estaba explorando la selva. Sin embargo, todo cambió cuando una gran rama cayó sobre ella. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una foto justo después del accidente. Afortunadamente, Dana Paola se encuentra bien y el accidente no pasó a mayores. Si aún no has tenido la oportunidad de conocer su trabajo como artista, ve y búscala en Elite. Además, muchos ya sabemos quién es, la conocimos desde niña en varias telenovelas mexicanas, señores. Y esa fue una noticia en tendencia en un flash. Los invito para que sigan a través de todas las redes sociales, nuestras redes sociales. Por supuesto, estamos en YouTube, Instagram y Facebook. Somos MarTV, el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Pero pues no te vayas, quédate a ver la siguiente noticia.